Hacer un recorrido de los 15 toros más característicos de la historia de la sede de Viña. Y que le están, que es también otro dato importante para que todo el mundo lo sepa, que están a la venta tanto en La Peña como en las librerías de la ciudad. Así que, además por un precio muy módico. Pues dicho queda, esta obra que tienen ustedes disponible en la sede de La Peña y en esas librerías. Y ahora, bueno, pues toca no movernos de la Viña, porque... Seguimos en La Viña, seguimos en La Viña. Chirigota de Manolita Santander con la música de Antonio Martín, otra de las agrupaciones esperadas en este concurso. Y que además Antonio Martín ya el año pasado dejó un sello ineludible de su calidad y que creo que este año, pues, de nuevo, pues... Mientras el resto del mundo vive sumergido en la modernidad absoluta, tordía con el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, el negro con el carajo, así de grande... Un grupo de hombres del barrio de La Viña se entregan en cuerpo y alma para recuperar las cosas antiguas de Cádiz. Son tíos que siguen desayunando bigotes de galleta María Dorada. Esos tíos que se parten los brazos, Adré, para que los colegas les firmen las cayolas. Son tíos, señores, que se limpian el cerete con papel del elefante. Aunque raspe un montón, porque ellos sí que son una especie, una especie de extinción. ¡Si lo cojo lo mato! ¡Si lo cojo lo mato! ¡Si lo cojo lo mato! ¡Ya ha llegado el cazador, una especie de extinción, que solo teme a la fiera de su suegra! ¡Ya ha llegado el cazador, una especie de extinción, con su eco de gata, chirigotera! ¡Si tú el tabaco lo llevas los calcetines! ¡Si tiene un perro de escayola en el salón! ¡Si con pajares todavía tú te ríes! ¡Vengo a cazarte, eres una especie de extinción! ¡Si tú no tienes la pared, un póster de Luis Aguilés! ¡Y con Karina se te pone morcillona! ¡Si no te gustan, un, dos, tres, conmigo no te quiero ver! ¡Te va a cazar! ¡Oh, con por a las flora, bolas! ¡Ya ha llegado el cazador, una especie de extinción, con su eco de gata, chirigotera! ¡Y vengo pa' cazar la chirigota, la chirigota de Karina! ¡Aquí de toda la vía, aquella que pinta con colores de inventar un porcotae que comemos hoy en día! ¡Aquellas chirigotas sencillitas que sin tantas tonterías y sin tantos mamoneros! ¡Llevaron los carnavales al mismo cielo, la que siempre estará viva, mientras que en Cádiz exista un chirigotero! Si tú eres como yo, eres una especie de extinción, si tú eres como yo, eres una especie de extinción, si tú eres como yo... ¡Tú eres el chirigotero! ¡Oh, con la vuelta de Manolito Gálvez este año, Manolo Santander, esos chavales del Chiclana, los Molina, la verdad que la chirigota clásica no está en extinción, ¿eh? No, 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 sello inconfundible de Manolito Santander, que como bien decía yo antes, tuvo su momento pachucho en su historia, pero que ha vuelto a resurgir ya el año pasado, nos dejó un sello de clase total. Y por lo primero que hemos escuchado, me da la impresión que esta chirigota hay que tener en cuenta con ella, seguro. Bueno, y Carlos Pérez, ese cuartetero del Carlito de los Niños, la verdad es que es una persona que tiene un sello especial, o sea, eso es una cualidad que todo el mundo no tiene. Ha introducido, decíamos, la presentación, ¿no?, con esa gigante. No se puede disfrutar de lo que sea, que el tono de su voz es imprescindible. Es cuartetero antiguo, parece, totalmente. Bueno, y las chirigotas, desde luego, es de las chirigotas esperadas y le deseamos toda la suerte del mundo a la noche. No, no, nunca suele defraudar, un año puede tener más suerte que otro, pero no defraudar. Y ahora, el año pasado ha acertado, un de lleno con el paso doble de Antonio Martín y yo creo que este año van a acertar otra vez, porque... Pues vamos a oír y ver precisamente ese paso doble. Se dice por ahí que la chirigota, por lo que se está viendo, se va perdiendo poquito a poco, que cada vez se escucha menos su cola, y que el aficionado últimamente por las comparsas ha vuelto loco. Bucio dice que somos, maldita sea, una especie de extinción, y cuando escucho eso al tres por cuatro, me atañe el corazón. Y es que este compás, lo he mamado desde niño, con el chimpompón siempre retumbando dentro de mí. Pa' que ahora me vengan diciendo que esto ya no es lo mismo, dejando los fanatismos, yo te vuelvo a repetir. Que pa' mí la chirigota, como un pregón del barrio La Viña, y cuando llega febrero me muero, muero por pregonarlo. Que yo soy como un levante que cuando pega fuerte es fastidia, pero sin embargo para el caletero, ese viento vuelo como un regalo. Por eso que nadie venga a decirme a mí, que en Cádiz ya se olvidaron de este compás. Que mira como lo canto pa' demostrarte que mi paso doble sigue vivo, y aquí lo suscribo con orgullo de mis miedos. Que cuando me muera quiero morir, me porto mi muerto, chirigotero, chirigotero, chirigotero. La verdad es que es un grupo muy bueno, está muy reforzado en algunas personas, pero que indudablemente están defendiendo muy bien lo que llevan. Y la música de Antonio se nota, y como ellos lo defienden, como siempre lo hacen, estupendamente. Dan Gámez la proclama, chirigota de la viña, chirigota de la viña. La cavidad de la chirigota, es verdad, porque cuantitativamente al menos ha habido este concurso. Ha habido menos y efectivamente se defiende menos a algunos autores. Defensa notable al respecto, por ejemplo, de la comparsa. Exactamente, pero hay que reconocer que, tanto como tú dijiste, los Medina y las tres o cuatro punteras, creo que han destacado de una manera brutal, y en este caso concreto, nada más que escuchando este periodo pasado... Y ahora han defendido y reivindicado lo que están llevando. Se nota de que Cádiz es trimineraria, porque caigaditanos últimamente están chosegagando. Juzgan a los demás por su indumentaria, y piensan que no puede estar preparado todo el que lleva los pelos largos. Dicen que ni siquiera la calle Ancia se parece a lo que fue, desde que las corbatas y las sotanas ya no tienen el poder. En esta ciudad, tan curta y tan refinada, nunca se había visto tanta pobreza y necesidad, porque como ellos están en su mundo de porcelana, viviendo en el bar de la grana, como se iban a enterar. Por eso a mí no me importa de que me arcar de luz en yaqueta, y se salta la torera con esa pamplina del protocolo. Si cumple con este pueblo, con cada una de sus promesas, y en el día a día a mí me demuestra, de que sufre tanto como nosotros. Prefiero un hombre vestido con la honra de... que da la camisa blanca de la verdad. A esos que se disfrazan como señores, y son tan solo unos sin vergüenza, el hombre valiente que esta tierra necesita. Que tenga cojones para sacarnos de esta ruina, y después se evita, como se evita, como se evita. Pues ahí está precisamente la proclama de una Cádiz de los individuos, uno de los poderes tácticos de antaño. Está claro que se sabía que este año el alcalde no iba a recibir apenas mensajes que nos fueran agradables. Y en este caso, pues yo creo que han dado en la tecla, porque efectivamente tenemos que esperar que la persona que nos represente la ropa sea, no sé, precisamente lo que más nos tenga que llamar la atención. No, sino su puesta en escena, que sea su trabajo, su tesón, y sobre todo intentar por todos los medios que Cádiz salga de la crisis tan profunda que tenemos. Y permítame que les cuente también que la puesta en escena está realizada por Imaginarte, y que el diseño es de Emilio Santander, como viene siendo tradición, precisamente el hermano de Manolo, autor y director de esta chirigota. Miriam, y mira precisamente en el forillo esa luna que ya aparecía en la chirigota. El año pasado, ¿no? Si no recuerdo mal con los repuntazos. Un buen segundo, un buen segundo. Primer calzucho de la noche. Los choricitos a la llama son cancerígenos. Y quien se lo crea es Tonto Pollo. Mi vecina tiene el coco medio comido por la cocina, pues resulta que el marido le tiene miedo a toda la comida. Nunca come huevo frito porque es malo para la sangre, tampoco come podaje porque le dan mucho gases. Y ahora con lo del cáncer, tampoco quiere que le haga carne. Y le puso macarrones con un carao así de grande. Pim, pam, pum, tengo una cometa. Pim, pam, pum, pa' casa maleta. Pim, pam, pum, porque aunque me duela, yo sé que en Cádiz, en Cádiz, aquí el que no corre muera. Aquí el que no corre muera. Segundo cartucho de la noche. El quichi, el quichi, tiene las orejas de un tamaño común, como una empanada de atún. El día que ganó el quichi, San Juan de Dios estaba lleno gente, con el brazo levantado, todos gritando alegremente. Un hombre que al lado mío se llegó a cinco, cuatro horas. Me vio casi llorando de forma estremecedora. Lo mío no es comunismo, y yo es que al quichi ni lo he votado. Lo mío es una viagra que se me ha ido por otro lado. Pim, pam, pum, pa' casa maleta. Pim, pam, porque aunque me duela, yo sé que en Cádiz, en Cádiz, aquí el que no corre muera. Aquí el que no corre muera. ¡Bravo! 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 Bueno, los cebillos que se quedarán al final y ya se repiten desde el primer momento. Eso es buenísimo para una chirijota. Yo reconozco que, como bien dije al principio, mi desviación profesional o semiprofesional del tema, hay una cosa muy clara, los cumplees lo gorda. Y en las puntuaciones del jurado, los cumplees de la chirijota es lo máximo que se da. Es la fiesta más valorada. Claro, y además, además ya te introduce, que Carlitos te introduce de una manera tan personal que al final los cumplees, creo que los cumplees son muy buenos los dos. Venido con el segundo más que con el primero, pero son geniales los dos. Oye, con el pim pam pum que el amigo Quique Valdivia está contento, ¿no? Con ese... Hombre, me caigo, que sí. Un recuerdo también para él. Oye, y a Juan Antonio, a José Luis, nuestro agradecimiento por este ratito que han compartido con nosotros y nuestro efusivo abrazo para todos los amigos de la peña, la salla, viña y el coro. Muchas gracias, pero el agradecimiento es nuestro hacia vosotros por lo bien que nos portáis siempre y lo bien que lo estáis haciendo, el trabajo que estáis haciendo, la verdad, no solo vosotros como que estéis los que dais la cara, sino todos los que están detrás, que eso siempre lo decís los profesionales, los que están detrás de cámaras y maquillándolas y... Sin ellos no funcionaría todo eso. Pero no nos podríamos negar porque dentro de la historia viva de la salla de viña está precisamente Miriam Peralto, que fue... Y Germán García. Y Germán García, que fue... Ahí está, gracias. Una especie que se creía la gente que se había perdido. ¿Lo que es, polla? Mira, un hipopótamo del río, mira. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vengo a cazar a mi Cádiz capital aunque en la selva más difícil de explorar porque aquí viven una serie de animales que son para cagarse en sus puñeteras mares. Pero a mí esa aventura me asusta porque no soy Fran de la jungla. A ese que no se lo comían nunca por la mierda que el tío siempre llevaba la una. ¡Lo, lo, lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, lo! El primer día casi a mi primo Roque queriendo Telecinco se ha quedado carajote y se hace más macotas que un macajo cada vez que vea macoque. ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo! Es una especie muy rara parece una gacela rápido como una bala y nada más que se fuma tocan mucho y se convierte en un koala ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Lolo, lolo, 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 lolo! ¡Vámonos! ¡Tacatapón! 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 ¡Pum, pum! ¡Corre, corre, que te pido! ¡Corre, corre, que te acaso! Y después tú no te enfades cuando yo te dé el putazo. ¡Tacatapón! 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 ¡Pum, pum! Mucho más miedo que al serenquén y mucho más que la selva negra. A donde a mí me tiemblan las piernas es en la cocina de mi suegra. Usted no ha visto los fregaderos, usted no ha visto los fregaderos. Aquello tiene más porquería que el millonario en el mes de enero. Todo atacao, todo rebosando, y encima se cuela el abuelo. Con todo encharcao, xanclen de ando. ¡Donde va Sebastián! No me cruce el río, no me queña hasta el gallegar. Los ñu y los cofobrilos. ¡Tacatapón! 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 Y la nevera, bajón, la nevera. Aquello como una cueva, no lleno de estalactita. ¡Allí donde duerme la abuela, aquello un bloque de hielo! ¡Los palitos de melusa llevan un traje de neofreno! Vámonos pa' adentro, que no, que no, vámonos pa' adentro, que no, porque tengo miedo, si tiene así la cocina, como carajo tendrás trasero. Va' gala, va' gala, va' gala, va' gala, va' gala, va' gala, va' gala. Por el barco no la tiene más. Cuando la noche ha llegado, por los balcones de Cádiz, salen los buitres leonados, esperando pa' que pasen. Y tiran la bolsita sin hacerle nudito, y te llenan el coco de restos de gotito, de azúcar, de lanzarada, de espinas de gaso. Y mientras caen, va soltando un líquidito, que es así coloradito, que tienen un baladece, y que te deja pringao' de mejillón en esta vez. Bajala, la basura, no sea cara dura. Bajala, la, 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 bacala, por el balcón no la tiren más. Bajala, la, 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 la en el sofá, de forma sigilosa, me quita los cojiti, me pega pechico así por pajini, me quita la cartera, me cambia de cadena, me quita el fulgo y mejor es sálvame, yo, yo, ¿qué te parece a mi mujer? En la corra, taca, taca, el millón que más me ataca, en la corra, taca, taca, en la corra, taca, taca, la quemaste de la pata, me voy para la ducha, se viene taca, taca, me siento nervante, se viene taca, taca, y si me hago caca, se escapa, se escapa, y ya, taca, taca, no te escondas, y ya, en la corra, taca, taca, de política, de pueblo como Benita, cuando coge la sillita, ya se convierte en cabrita, y cuando coge el sillón, se convierte en un cajín, ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? lo voy a matar, a la rociera, lo voy a matar, a de malos setos, lo voy a matar, a cara de tonto, lo voy a matar, ya, señor Rajoy, a ese almadra, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar. Y yo, vámonos ya, tarde, que pronto se me hació tarde, no puedo parar el tiempo, ya ha llegado, ya el momento, y que tengo que dejarte, la moro ya, tarde, y no sé ni qué inventarme, pa' poder seguir contigo, con el dedo en el gatillo, con mi copla disparándote, y no quiero, no quiero, no quiero, que llegue esa hora, y que no vuelva aquí cantando, si vas a sueltero, no llores corazón, niña que te espero, allí en mi barrio. Me voy, me voy, me voy, Cadillac me voy, me voy, me voy, me voy, Cadillac me voy, pa' para, pa' pa' para, pa' para, pa' pa' para, Cadillac me voy, que llegue esa hora, y que no vuelva aquí cantando, si vas a sueltero, no llores corazón, niña que te espero, allí en mi barrio. Me voy, me voy, Cadillac me voy, me voy, me voy, me voy, Cadillac me voy, 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 me voy. Gracias. Muchas gracias. ¡Sincoma! 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 ¡Gracias!